El Capitán Víctor Leandro Rosales Mora, comandante del Distrito Militar Nº 34, lidera la convocatoria a la incorporación del primer contingente al Ejército Nacional en el año 2021. Esta jornada se cumple con todas las normas de bioseguridad. Hoy quiero invitar a los jóvenes a que se presenten a nuestro Distrito Militar para que inicien con su proceso de definición de situación militar de primera clase como soldados de nuestro glorioso Ejército Nacional. Hoy iniciamos con el proceso. A partir de este primero de febrero estaremos atentos en las instalaciones del Distrito recibiendo a todos los ciudadanos que no han definido su situación militar, que tengan sus 18 años y sean menores de 24. Estaremos muy atentos a cualquier información que requieran. De igual forma, la línea telefónica para mayor información 320-832-2043. El requisito principal para el ingreso de los interesados es tener la nacionalidad colombiana.